hola gente que tal aquí space bienvenidos al overview del eventito italiano riran de una semana estamos en daedalian hymn aquí podemos ver ya todo lo que ha venido en el evento que vamos a comprobar también vamos a enseñar un poquito el mapeado que se necesita mis consejos mis recomendaciones como siempre de que farmear como farmearlo no pero sí que es cierto que han venido cositas muy interesantes que bueno yo no recordaba y que me ha hecho recordar un poquito para luego las partes del lore así que incluso nos ha venido bien vale ocurre bueno pues este es el eventito vale que si nosotros entramos ya aquí en el event event farmeable obviamente los que ya los jugamos en su día pues no lo dan completo nada más abrir el servidor entonces bueno no hagáis mucho caso a esto aquí tenéis el típico por tres el típico bueno pues por cinco no todo lo tenía por aquí que ocurre bueno pues que en este mapeado como digo hay una serie de complicaciones aquí hemos grabado lo que sería este de aquí vale unas complicaciones que bueno pues necesitaríamos explicar y que la gente lo sepa aquí no hay mucho caso que voy con flota en vez de full bueno pues lo que sería seis barcos ya sabéis que aquí hay cap de oil o hay límite de hoy no gastas todo lo que deberías de gastar recomiendo como siempre llevar seis barcos es esencial para subir mucha experiencia a pasarte los mapas más rápido etcétera vale yo simplemente no hagas caso esto es para la grabación luego ya lo cambiaremos en el directo vamos a tener sólo un barrage de soporte que lo desbloquear es cuando paséis los mapas vale el cual sería un barrage de soporte de aquila que ahora lo veremos que son como unos torpeditos así que también afectan a submarinos que ocurre yendo directamente a lo que sería el mapeado y ahora ya vemos dónde farmear que farmear y demás no bien aquí os presento un poco el mapilla como decía vale después de farmear un ratete lo único que tenéis que tener un poco así de miedo es de los submarinos así que como siempre recomiendo llevar algún destroyer o algún cl y sobre todo algún battleship o porta avión que te dé algo de daño contra armadura pesada o armadura mediana vale porque hay bastante mediana hay bastante también ligera hay bastante pesada algunos jefes no te van a salir por ahí alguna warspa y también tenéis la tester que por cierto la tester final ya lo veréis no pero bueno muy importante para el lore no entonces qué ocurre aquí que de vez en cuando te van a aparecer algunos submarinos de hecho no vamos a ir a la fight final que sería la de la la de la tira tester vale aquí la veríamos es el pedazo de tester que bueno hablaremos un poco de este personaje vale porque este en el lore de fallen wings también vale es un personaje que bueno que recibe otro nombre en vez de tester se le llama observer beta bueno esto hace mucho tiempo se habló de que era un error de traducción yo sigo pensando que no que esto está bastante bien hilado porque la versión china y japonesa así que tiene un nombre aparte o la llaman incógnita vale que luego aquí ya como veis en el global ya la han traducido veis que aquí ya pone en el riran tester incógnita en vez de tester beta observer beta como salía en fallen wings bueno simplemente decir que este personaje o esta tester ya sabéis que está la tester alfa observer alfa observer beta todo esto no bueno pues aquí se supone que cada una sería de una línea temporal diferente bien es un ya digo es un mapeado donde te van a salir una serie de enforcers suyas no unas testes así un poquito incógnita para que te enfrentes a ella la limpie y luego ya te sale la jefe vale aquí la tendríamos bueno está bastante guay es un barco de armadura mediana luego hay otros de pesada en fin está bastante clean no y sí que es cierto que durante el mapeado en algunos casos vale te van a salir estos submarinos algún cl y poquito más que ocurre vamos a enseñar eso sí que sí al entrar al combate cuál es el barras este que lanza aquila a los 15 segundos vale voy a adelantar un poquito para que no sea tan tedioso ni tan pesado y este barras son unos torpedos con un avioncito que lanza ella es un barras de soporte no hace falta llevarla en la flota vale podéis ir con seis barcos y sin llevarla a ella es un barras que te lo da el propio evento como veis por ahí te sale este mega avión suyo vale que es un avión del año 34 de la prácticamente ya entrando casi segunda guerra mundial y lo ponemos de nuevo para que veáis el aire al support saliendo desde base vale donde como digo tienen por aquí unos torpeditos que los cuales van a impactar en todo lo que sería los enemigos pero no van a dar a submarino y las bombas estas bombas que lanzan sí que son bombas de profundidad así que si dañarían los submarinos como veis por ahí vale muy interesante un barras de soporte que va a echar un cable así que nada ya sabéis más o menos cómo funciona el mapeado no bien yendo al eventito vamos a ver lo que serían los mapas farmeables también las recomendaciones que damos no como siempre farmear el de tres porque ahora lo veréis vale pero sobre todo por el drop de ducadegly es el que más puntos te va a dar aparte yo haría todos los mapas con el por tres y el por cinco todos los días es importantísimo y como digo este personaje vale pues es un personaje bastante bueno que ya veréis luego con el diseño de builds y todo este evento para mí no es esquipeable vale qué ocurre que yo farmearía los mapas a y b ya sabéis que no hay mucha cosa vale aquí tenéis lo típico farmeo muy 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 flojete pero sí que es cierto que el mapa de bueno vamos a ir del del c no en el c no hay gran cosa solo cajita de herramientas quizá la arma explosiva para los feas bueno tenemos en el c2 un entero que está bastante bien yo lo pondría en el top 5 incluso top 3 vale anterior de vanguardia muy importante tenemos también por aquí en el c3 bueno no está mal ha venido un gruman este es un genérico o sea que siempre viene bien el steam catapult ya digo depende un poco de vuestro nivel si podéis farmear lo no el seyfan o el seyfan como queráis llamarle es un muy buen fighter o sea que siempre viene bien también te dan el alba cordeformi tenéis el barracuda de limpieza que este ha quedado muy en desuso a día de hoy y por último este armamento que para mí pues sí que merece la pena tener varias copias vale está bastante worth it el triple 152 italiano sardegna que sería un armamento ap plus pero que pega tanto a ligera como a mediana vale pesada no tanto pero no está mal es un está bien es un 06 multiplicador un 60 por ciento no está mal vale como digo es un momento para celeste que viene bien pero también incluso para battleship porque se lo podéis colocar y que dé 45 de fail power así que este tipo de armamento nunca ocupa lugar en toda la vuestra build de barcos vale así que yo lo farmaría tenéis también el drop de ducadegly el nivel es bastante aceptable como estáis viendo por aquí niveles ciento y algo y como veis que ya han corregido pone tester beta esto es por el lore esto es por el lore y ya han corregido de hecho ya lo habéis visto en el gameplay que pone tester incógnito bueno esto porque viene esto viene por aquí que lo tenemos ya preparado la tester vale ya estáis viendo que en el lore de fallen wings hay un capítulo bueno un capítulo donde charlas no la observer alfa y observer beta que sería tester beta en este caso pues la tester incógnito no y sería un poco esto no que hay como un error de traducción que no debería ser así pero bueno sí que tiene lore y ya veréis por qué porque esto todo reside esto ya para los que veis los vídeos del lore reside en el plan inquisidor vale el plan inquisidor que es el plan de activación de la tita pues en este caso observer cero no bien tenemos ya todo el mapeado tenemos también la tienda que ahora la veremos in game hemos comentado prácticamente todo lo que querríamos farmear entramos al juego salimos de aquí vale con el por tres y todo eso y nada más entrar al juego os van a dar una copia literal nada más entrar al juego van a dar una copia de amagi chan que sería esto de aquí vale es muy sencillo mientras jugáis mapas llevándola en vuestra formación de farmeo mapas de evento mapas de campaña vale hay un punto al final de cuando terminéis un mapa donde os van a dar estos puntos como estáis viendo de confianza vale los del trash estos puntos te van a servir para rellenar como digo este mini evento vale que son unas siete barritas durante siete días vale y cuando llenéis todas las barritas de confianza os van a dar ciertas recompensas pero al final a los mil puntos de trash os van a dar el 15 de marzo que ya te lo va indicando aquí y todo vale el personaje desbloqueable vale el personaje ya definitivo así que muy interesante esto otra cosa importante vale a parte del evento y todo esto vamos a entrar ya la sección de events que como siempre la tenemos desde aquí vale bueno pues aquí ha venido el típico milestone reward donde vamos a tener los billetes que vais a hacer tiradas gratuitas en el banner esto es muy importante para jugadores nuevos y no tan nuevos que hay gente que es veterana y todavía le falta acuila le falta victorio benetto falta alguien no bueno pues tenemos bastantes tickets como estáis viendo en la torricelli que también la tenemos ahí recompensa bastante bien y te va a venir el ship building support plan vale el login del día uno son tres tiradas gratis el login del día dos son mil puntos del evento para comprar en la tienda cosa y el día tres te van a dar otros tres tickets hay más tickets por supuesto no solamente conforme de puntos sino que también hay una serie de misiones como por ejemplo limpiar el mapa b3 d3 lsp te van a dar tickets a mí a todo esto me lo dan porque como ya para mí es un riran que ya me pasé en su día es lo guapo de los jugadores veteranos que literalmente te lo han hecho entonces están muy muy bien no hay más misiones por supuesto entramos aquí la sección de evento y te dice limpia la 1 o el c1 una vez esto que pues obviamente son misiones que por lo que sea no me las han completado pero bueno no creo que tarde porque son los mapas flojete así que estos son mapas bastante fáciles y tenéis un montón de tiradas en el banner os venís aquí al bill y como veis ya tengo aquí cuatro tiradas que se me hacen de manera gratuita antes de gastarme los cubos vale no gastáis oro no gastáis cubos así que super worth que más cositas bueno pues tendríamos también los puntitos del evento lo típico desbloquear un personaje ya no hay que llevarlo a full limit break cuando es un riran ya lo estoy viendo por aquí vale también tenemos el rental outfit tenemos también por aquí como digo los puntos de farmeo que tenemos para conseguir el marco también si no se hiciese falta pues por ejemplo derrotar el jefe de lados con glow cester full limit break no todo esto que ya lo hemos explicado un montón de veces no y como digo no habría mucho más vale la sección del evento hemos comentado pues prácticamente lo de amagi hemos comentado también lo del login ship building hemos comentado lo del marquito que la hará que está bonito y el milestone reward que este sería el anterior y este sería el nuevo vale que ocurre sólo tenemos el rental outfit y la batalla que tendréis luego un vídeo explicando vale que eso es muy importante vale aparte del rental outfit la batalla de la nueva meta vale la nueva meta queen elizabeth que tiene una mecánica que ya veréis que está bastante bastante guapa y que yo recomendaría ver o echarle al menos un vistazo a ese vídeo que se va a subir luego más tarde no bien por último las tiendas que se han reseteado no vienen skins que antes no estaban a mí me faltan un montón no dónde está las skins a ya las compraría no y aparte de las skins tenemos también la tienda como decía del evento recomendación comprar una de estas armas vale comprar el personaje si nos toca de pul que no hace falta que puléis por él como digo lo tenéis en la tienda o bien que os salga de drop en algún mapa vale como el b3 d3 recomendación siempre armamento tenéis también aquí ducadegly y mágicamente otros cinco tickets de tiradas gratis no hay un montón por todos los lados así que echar mucho 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 pistazo daos cuenta de que hay chip por todos los lados de esto bueno los tickets de tirada y como decía ahora sí que sí los chips lo típico vale aquí no hay mucho que comentar planito planito de las pr si lo necesitáis yo no los estoy comprando la verdad tenéis también por aquí lo que serían los tickets gratis en fin repetirme un poco pero si es cierto que es necesario que entendáis que está todo aquí son prioritarias luego está todo de aquí y por último todo lo que quedaría debajo en la tienda vale bien pues hasta aquí el overview cualquier cosita no la dejéis en los comentarios si hay alguna duda si tenéis también alguna que otra cosa oye que se me olvida siempre no lo del tema del dormitorio pero bueno lo voy dejando por aquí ya para despedir el vídeo básicamente es una capilla como estáis viendo por aquí vale que la verdad que está bastante chula y la podéis conseguir como digo ya en esta semana de riran como siempre yo soy space hace un placer y nos vemos por ahí por el directo de twitch y si no en el siguiente vídeo chao y